B.J. Alex Tu amor no será compara, tu amor a plenitud Me llena y me atrapará, no sé su magnitud No sé su magnitud, no tengo esa actitud Pero mi actitud será de la actitud Tu amor, tu amor, tu amor Sé que es grande, grande Tu amor, tu amor, tu amor Sé que es grande, grande No hay nadie como tú Nadie como tú En mi vida nada te va a igualar Nadie como tú Eres rey de mi destino No hay nadie como tú Nadie como tú En mi vida nada te va a igualar Nadie como tú Tu amor no será compara, tu amor a plenitud No hay nadie como tú Nadie como tú No hay nadie como tú Nadie como tú Agradecerte Agradecerte Y estoy enamorándome Y es que yo Vivo confiado por tu amor Con tu amor, tu amor No temerá mi corazón Aunque se levante guerra Aunque se levante guerra Seguiré con mi visión Aunque se levante guerra Confiaré en ti Señor Tú eres mi luz Tú eres mi luz Tú eres mi luz Mi salvación de nadie Temeré Si contra mí se han levantado En ti confiaré Es que el poder de Dios Es que el poder de Dios En esta tierra se establece Y los que inventan con su hijo Los que desaparecen El enemigo a veces trata de desmotivarme Creando división en mi equipo Pa' frustrarme Pero tranquilo ante toda situación Porque el de arriba mantiene Y es que yo Y es que yo Vivo confiado por tu amor Por tu amor No temerá mi corazón Aunque se levante guerra Seguiré con mi visión Aunque se levante guerra Confiaré en ti Señor Es que no habrá quien me desmotive Tengo ese respaldo de quien me dirige Y se describe como poderoso, victorioso Él es hermoso, ya tú sabes, todo poderoso Diablito no te pongas mono, deja el fantameo Mira que desde el cielo me suelen mandar vaqueo Con armas no carnales, champoneo ni pistoleo Espirituales, ya tú sabes, se te puso feo Bajes mandao y con Dios no va a durar un round Deja el conteo porque ese se va a quedar no peao Y si con los del momento tú te metes Cógelo se fue 17 Cantándote, sirviéndote, adorándote En su verano exaltándote Así por siempre permaneceré Cantándote, sirviéndote, adorándote En su verano exaltándote Y es que yo, y es que yo, y es que yo, y es que yo Vivo confiado por tu amor, por tu amor, por tu amor No temerá mi corazón, aunque se levante guerra Seguite con mi misión Aunque se levante guerra Con mi misión No es el subir y bajar Queremos llegar Y juntos ganar la batalla Para siempre Alcanzar y a las vidas hablar Andamos con el que nunca falla Con Triple Seven entro y sigo representando No soy un Magi, pero vengo desde Orlando La donqueo con la fuerza de Tracy McGrady Pero lo que traigo es sano No hablo malo como Steam Shady Yo puedo ser todo lo que quiero ser Aunque tengo un enemigo que se quiere interponer Pues soy un creyente Again, you know how it goes Le sigo dando palos como el pelo de los B-Rows Me pillaron reggaetón Y por eso es que he traído a Triple Seven Para ser mi frío Delicado para el King Pero no hay de los hamburgers Como dice Mani Monte Está quedando la Fremble La música azota El bajo recumba Por eso siempre digo Que el diablito no me tumba No te equivoques con estos tres Lo que hacemos es para Cristo Ya tú sabes cómo es El subir y bajar Queremos llegar Y juntos ganar la batalla Para siempre Alcanzar y a las vidas hablar Andamos con el que nunca falla Andamos con el que nunca falla Tente es punky town Hemos ganado todos los rounds Tipo 7 en la lirica Punk y ponen sound Y te doy knockout Como Tyson empolchado Más que victorioso Pito mal nombrado No a lo negao Lo miro fuerte, exagerado Un campo de batalla Ya lo dejo asombrao No me han ganado Y no es que se ha guillao Este triunfo se ve justo a punky Emojicó La espada yo la ataco Con la edad lo opaco Si quieren mi karate Los chacos yo les saco Esto es pa' que vean Con quien se mete Llegaron los creyentes Así que frente El bajar Queremos llegar Y juntos ganar la batalla Para quien se le va a alcanzar Y a las vidas a hablar Andamos con el que nunca falla Oye diablito Te estamos quitando el fronte No vengo solo Así que no te me confronte Estamos claros Que la unión Es el poder Si vamos con el magestro Que nos va a fortalecer Pues si él con nosotros ¿Quién contra nosotros? Tenemos la victoria Pues no hacemos Lo que hacen los otros Pues mientras ellos Siguen con el underground Yo hago música que te edifica Desde aquí el funky town No tengo mucho bling bling Pero llego y el cabrito Corre como corre Usain Se me esconde como Osama Porque yo conozco de su trampa Y de su mala fama Viva y vagar Queremos llegar Y juntos ganar la batalla Para siempre Alcanzar a las vidas a hablar Andamos con el que nunca falla DJ Alex El de las mezclas El sostiene mi mano En mis caídas Mis tropiezos Y en lo malo te atravieso El sostiene mi mano He querido dejar de correr Y detenerme Pero el sostiene mi mano Quieto no mejor doy vuelta Porque la fe sin obra es puerta He tratado de siempre estar alerta Y aunque a veces resbalado Caminando en la cuesta No he caído al suelo Porque su mano a mi no me suelta He tenido que aguantar Tener paciencia Y entre la gente A hacer la diferencia Porque si haciendo el bien Varios me respaldaban Solamente una cosa mal Y todos me señalaban Ha sido fácil Pero lo he tenido que hacer Y lo negativo Me ha enseñado a crecer Y aunque he cometido errores Yo solo sé Que no sigo siendo el mismo Sé que soy mejor que ayer Y algo que no saco de mi cabeza Y es que mi futuro contiene una promesa Sin importar la clase de situaciones Sigo el camino Tomando buenas decisiones Y mirar atrás Porque El sostiene mi mano En mis caídas Mis tropiezos Y en lo malo que atravieso El sostiene mi mano Oh He querido dejar de correr Y detenerme Pero el sostiene mi mano Muchos problemas han llegado Pero su mano me ha respaldado Y me se corre cuando estoy desesperado Si soy linaje desde el vientre separado Y no hay tormenta que no haya controlado Tengo propósito aunque no lo crea Por eso me levanta cuando caigo en la brea El que me cuida hace que los ciegos vean Porque no está a ti más todos bendecidos sean Esto es por fe ya no estoy preocupado Si él no me deja con esto a las he ganado La diferencia es que mi vida ha cambiado Honestamente Mi Dios está pasado Enamorado y a su mano aferrado Ya no me siento cautivo porque él me ha liberado Y no fue fácil por todo lo que he pasado La verdad puso en mi mano y la he utilizado Sigo de cuentos Que solo son pensamientos Es difícil espiarme gracias a esta pasión que me consume por dentro Que me consume por dentro Si yo sé que soy cristiano Y no dejo de ser humano Pues yo tengo mis defectos Pero sigo tranquilo porque él sostiene mi mano Él sostiene mi mano Él sostiene mi mano En mis caídas, mis tropiezos y lo malo te atravieso Él sostiene mi mano He querido dejar de correr Y detenerme, pero el sostiene de mi mano Hoy tengo el espalda más grande Mejor que cualquier pistola Cristo vino a salvarme Siempre mi vida controla Nunca podré olvidarme Y la razón de vivir es por él Siempre confiado Y por siempre en su amor confiaré Y por siempre en su amor confiaré No necesito ni pistola ni automática Mi defensa es la palabra que estoy practica Esa táctica que mi vida asegura No soy de los que viven Llego de esta duda No tengo albao Y no es que estoy a sola No necesito ser una hermanita Porque una pistola Algo confiado y con mi frente en alto Quiero pagar mi armadura y con esto el banco Y no existe estilo feo Y por siempre en su amor confiaré Y por siempre en mi vida controla Nunca podré olvidarme La razón de vivir es por él Quiero tener siempre confiado Y por siempre en su amor confiaré Si me rodeo Sin fantameo Con liriqueo Nosotros lo que hacemos Lo hacemos sin fronteo Mientras que otros te cantan Desperreo y pistoleo Lo mío te restaura Cuando vivo en mi chanteo Sin mini, ni culé Sin peine Yo mi baúl Lo que yo traigo es la palabra Con eso estoy full Hay muchos que siempre me ladran Como hacer pitbull Pero no me dejo llevar Yo soy un tipo cool Cuando voy para el casero Yo no estoy tirotearte Y todo lo que busco Es aconsejarte Hablarte y recordarte Que la cabeza cajiste Y que puede quemarte Hoy tengo el espaldo más grande Mejor que cualquier pistola Listo vino a salvarme Y por siempre en mi vida controla Nunca podré olvidarme La razón de vivir es por él En el siempre confiado Y por siempre en su amor confiaré Ya tú sabes Con mi ni con culé Y por siempre en su amor confiaré Crazys Records Búscanos en Facebook Y danos like Y por siempre en su amor confiaré 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 Te traemos un ritmo que tu bocina es azota Socio pa' que ya salga de esa vida loca Corre, avanza que el tiempo se agota Santito y Mani monte con la música que toca Te traemos un ritmo que tu bocina es azota Socio pa' que ya salga de esa vida loca Corre, avanza que el tiempo se agota No tengo mansión pero vivo bien gozoso Y no tengo Kramati pero vuelvo como un oso Y no tengo BM pero Kito me dirige Socio, ¿qué pasó? Te lo dije Y no tengo mansión pero vivo bien gozoso No tengo Kramati pero vuelvo como un oso No tengo BM pero Kito me dirige Socio, ¿qué pasó? Te lo dije Y Cristo, el que a mí me tiene montado es Kito El que me tiene así calado es Kito El que me tiene bien ranchao es Kito Kito, 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 Kito El que a mí me tiene montado es Kito El que me tiene así calado es Kito El que me tiene bien ranchao es Kito Kito, Kito, Kito Siempre sigue mi Kito Esta fue Gamble, de lunes a domingo y desde enero a diciembre ¿Me entiendes? ¿Por qué estamos tan entregados? Si es Cristo, el que nos tiene bien montados Siempre sigue en mi Cristo Esta fue Gamble, de lunes a domingo y desde enero a diciembre ¿Me entiendes? ¿Por qué estamos tan entregados? Si es Cristo, el que nos tiene bien montados No tengo mansión, pero vivo bien gozoso Y no tengo Kramati, pero duermo como un oso No tengo BM, pero Cristo me dirige Socio, ¿qué pasó? Te lo dije No tengo mansión, pero vivo bien gozoso No tengo Kramati, pero duermo como un oso No tengo BM, pero Cristo me dirige Socio, ¿qué pasó? Te lo dije Cristo, el que a mí me tiene montado es Cristo El que me tiene así calado es Cristo El que me tiene bien rankeado es Cristo Cristo, 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 es Cristo El que a mí me tiene montado es Cristo El que me tiene así calado es Cristo El que me tiene bien rankeado es Cristo Producciones exclusivas DJ Alex Salazar Tu reggaeton directamente Baladín Pa' tocarle la radio Y me agruparme a disco Yo insisto Por lo que diste y persigue Todo el combo de la disco Van a ahora La Vigamet! Esto es reggaeton Directamente para la disco Pa' tocarle la radio Y venderles unmek de disco Yo insisto Por lo que diste y persigue Todo el combo de la disco Van a ahora La Vigreto Toma pa' que no lo duden Los dijeros también lo sacuden ¡Si ellos puenen mi pan! Nada ¿Dónde están los que los sacuden? ¡Dimo! Toma pa' que no lo duden Los dijeros también lo sacuden ¡Si ellos puenen mi paná ¡R yogzufitas en changer project yTrung! ¡Suden! Toma pa' que no lo duden Los dijeros también lo sacuden ¡Si ellos puenen mi pan! Nada ¿Dónde están los que los sacuden? ¿Dónde están los que los sacuden? Toma pa' que no lo duden Los críteros también los sacuden Si ellos ponen mis panas ¡Ya! ¿Qué que hacen pa' que no recuden? No bailan los gozos, los gringos Me quedo pegado, adorando mi críter Me siguen diciendo, me están bendiciendo Su pa' y su gozo La gente sintiendo Por eso yo sigo lavando Porque esa es mi meta Lo sigo faltando y no la chula Y yo sé que ya falta Mi poco para que mi chico Se me la convela Hey, ya tú sabes Me de quien llegó Por supuesto, un detenido La gente dice que es lo que pasa Oye, que no te hacen senos Si te me hacen cuenta feroz Porque para aquí son vivos Médicos de que hace premios Porque aquí son muy créditos Pero me haré No se me enteré Toma reggaeton Y la sandunga Que tú quieres que yo insisto Por lo que yo te imprecito Vamos a meter reggaeton Cristiano ¡Para! Pero me haré No se me enteré Toma reggaeton Y la sandunga Que tú quieres que yo insisto Por lo que te imprecito Vamos a meter reggaeton Cristiano Paladizo Toma pa' que no lo duden Los críteros también los sacuden Si yo ponen mis panas Toma pa' que no lo duden Los críteros también los sacuden Si yo ponen mis panas Pégate pa' que tú lo sudes Toma pa' que no lo duden Los críteros también los sacuden Si yo ponen mis panas Toma pa' que no lo duden Los críteros también los sacuden Si yo ponen mis panas Pégate pa' que tú lo sudes Yo no sabía que llegó Por supuesto, un detenido La gente dice que es lo que pasa Oye, que no te hacen senos Satanás siempre es feroz Porque para aquí son vivos El disco de que hace premios Porque aquí se encuentran Vamos arriba, arriba Con los cocos que ya se activa Vamos arriba, arriba Que levanta la mano arriba Posa arriba, arriba Con los cocos que ya se activa Posa arriba, arriba Con los cocos que ya se activa Posa arriba, arriba Sube. Sube. Arriba, arriba, que levanta la mano arriba, que levanta la mano, que levanta la mano arriba. Arriba no se me entere, toma reggaeton y la asllsaga que tú quieres que yo insito, por lo que bitcoin percinta vamos a meter reggaeton cristiano pa' la disco. Pero Mary, no se me enteré, como reggaeton y esas mundas que tú quieres, que yo insisto, por lo que vivo y pericito, vamos a meter reggaeton cristiano para disco. No, 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 I know, no. ¿Quién como tú? Pues que me entiendes. No, I know, no, I know, no. Te vi pasar, y no tuve el palo de hablarte, quise seguir, busqué la forma de encontrarte, miré besando tu sonrisa, y tu aroma bella por la brisa, mi corazón decía, por favor date de prisa. Y yo reconozco que, por tu amor no me conozco, tú no sabes bien. A dos gracias por usted, por el privilegio de encontrarte. Sé que no fue casualidad, era donde te he encontrado, ya había todo lo que siempre yo había soñado. Llegaste a mí en un momento apropiado, suena tonto, pero en ti yo vivo confiado. Pasan los días y meses, hoy mejor, por ti más que si tu calor a mí me fortalece. Sé que los dos resisten grandes sentimientos, perdona si no hay como yo, yo me arrepiento. Te prometo siempre llamarte, consolarte, articularte y nunca dejarte. Hoy agradezco por tu amor y tu amistad, es la realidad, eres mi felicidad. Gracias hoy, por aceptarme como soy, y por estar conmigo hoy, yo para ti también estoy. Hoy. Hoy. Gracias hoy, por aceptarme como soy, y por estar conmigo hoy, yo para ti también estoy. Hoy. 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 Eres mi media mitad, eres mi bendición, no te quiero perder, porque yo siento pasión Eres todo lo que he anhelado un día tener, quisiera pagarle el tiempo y detenerlo para estar contigo Y ser tu abrigo, en tu tristeza tu mejor amigo, no hay nadie como tú que se compare Eres la única persona con mi vida yo entregaré Vivir besando tu sonrisa, y tu aroma de la corazón de la brisa Mi corazón me decía, por favor date de prisa Y yo reconozco que, por tu amor no me conozco, tú lo sabes bien Muchas gracias por usted, por el privilegio de encontrar Pues yo no vengo a emocionarte, tampoco vengo a activarte Yo vine a edificarte, pa' que visto nuestra parte solo tiene como que Lo que consumo es sano y no bota humo Que no bota humo, no me pone de lao a lao, ni tampoco me deja los ojitos colorao Ni mucho menos me deja pelaao, ni tampoco me pone más jalao La consumo cuando quiera, sin miedo a una sobredosis, sin miedo a una garrotera Me mantiene viviste coleando, no me pone a ver las vacas volando No es por nariz, tampoco por pena, mal corazón y esto no es venena No me tengo que esconder de la ley, es más se las comparto si me dan el break Te di una idea de esto que consumo, y no la cambio porque Esto que consumo es sano y no bota humo Que no bota humo, no me pone de lao a lao, ni tampoco me deja los ojitos colorao Yo no vengo a emocionarte, tampoco vine a activarte Yo vine a edificarte, pa' que de esto ni aparte yo ni dile como que Yo no vengo a emocionarte, tampoco vengo a activarte Yo vine a edificarte, pa' que visto nuestra parte solo tiene como que Me da vida y no muerte y quiero más Si estoy sediento seguro que me va a saciar Me da vida y no muerte y quiero más Si estoy sediento seguro que me va a saciar Lo que te presento, me ha mantenido contento Y me funciona en todo momento Quieres saberlo, me dices tú, no es poca, tampoco mafú Se llama Jesús, el que murió en la copa, que te salvara tú Esto si que brega, yo te lo digo right through Así que tranquilo que no se suban los humos Y utilízala porque esto que consumo es sano y no bota humo ¿Cómo es? Que no bota humo No me pone de lao a lao, ni tampoco me deja los ojitos colorao Yo no vengo a emocionarte, tampoco vengo a activarte Yo vine a edificarte, pa' que visto nuestra parte solo tiene como que Me da vida y no muerte y quiero más Si estoy sediento seguro que me va a saciar Me da vida y no muerte y quiero más Si estoy sediento seguro que me va a saciar Vamos, eh Vamos, eh Ah Ah Fracys Rainbow Baja Ciento morto Tienes de luz, quien me haga brillar Tú eres solo tú, quien me da luz, quien me hace brillar Único, único, solo tú, rey de reyes Único, nadie más, tú, rey de reyes Único, único, solo tú, rey de reyes Único, nadie más, tú, rey de reyes ¿Quién como tú? Que tú eres rey de reyes y que tú eres real ¿Quién como tú? Que fuiste hasta la cruz para salvar la humanidad Tú moriste por mí, perdiste tu vida por mí y por tus sangres llegó Yo sigo siendo único y diferente Tú moriste por mí, perdiste tu vida por mí y por tus sangres llegó Yo sigo siendo único y diferente Tú sigues siendo el único, no hay dos No existe nada imposible, pues tú eres Dios Me diste vida y talento y me diste vos Y como tú, no hay dos Y como tú, no hay dos Tú sigues siendo el único, no hay dos No existe nada imposible, pues tú eres Dios Me diste vida y talento y me diste vos Y como tú, no hay dos Y como tú, no hay dos Único, único, solo tú, rey de reyes Único, nadie más tú, rey de reyes Único, único, solo tú, rey de reyes Único, nadie más tú, rey de reyes Ante tu presencia, entiende la tierra No existe comparación, tú eres todo de guerra Corazón para ti y toda mi alabanza Yo sigo adorando de mi alma, no se cansa Aunque muchos se levanten y quisieran que yo caiga Yo sigo confiado, pues yo tengo su palabra Aunque venga contra mí, no te merezco por ley El que me hace ríe, por supuesto, ese es el rey Tú moriste por mí, diste tu vida por mí Y por tu sangre es de hoy Los hijos siento un hijo indiferente Quien como tú, tu hombre de luz Quien me haga brillar Fueré solo tú, quien me da luz Quien me hace brillar Único, único, solo tú, rey de reyes Único, nadie más tú, rey de reyes Único, único, solo tú, rey de reyes Único, nadie más tú, rey de reyes Moriste conmigo, moriste conmigo, moriste conmigo Moriste conmigo